Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Aguaro. Estas son las noticias del día martes 16 de noviembre de 2021. Venimos de un día de movimientos cautelosos, pero marcados en algunos casos, en el mercado de divisas, con una fuerte caída del euro que llegó de esta manera mínimo de más de un año y cinco meses en muy pocos minutos. Lo hizo ayer a mediados de la sesión americana, con esos movimientos que suelen marcar tendencia, que suelen ser disparadores de tendencia, con una caída de más de 40 puntos en muy pocos minutos y quebrando de esta manera la zona de 1.14, cotiza ahora mismo 1.365. Y si bien algunas otras monedas también se ven débiles ante el dólar, como el franco suizo y el yen, la impresión que da es que la moneda única es la más debilitada de todas. Esto tiene que ver con diversos factores, entre ellos con las palabras de la titular del Banco Central Europeo, la señora Cristina Agar, que volvió a descartar de plano la posibilidad de que la entidad que conduce eleve la tasa de interés en el próximo año, viva cuenta de los altos niveles de inflación que imperan en la agrozona. En contrapartida, crecen las posibilidades de que la FED tenga que elevar justamente los tipos de interés antes de lo previsto. Hay que mencionar que el presidente Pau, el presidente del Banco Central, había hablado de elevar la tasa de interés a mediados del 2023, pero con inflación muy por encima de las metas del Banco Central, que es el 2,2,5%, llegando por encima del 6% en las últimas mediciones. Entonces, esta posibilidad se acrescenta y, bueno, justamente ahí está la explicación de por qué el dólar sube de la forma que lo hace ante algunas monedas. Insisto, en especial ante el euro, no tanto ante la libra estandina, que se mantiene algo más firme en la zona de 1,3460 y con el yen y el franco suizo que también han caído en las últimas horas. El dólar australiano se mantiene también firme. Tiene que ver esto con que su referente principal, la onza de oro, está también creciendo y ya se ubica en 1.872 dólares en las primeras horas del día martes. Y esto, bueno, está generando la expectativa de que pueda la onza llegar a 1.900 dólares en muy pocos días más. Y, por último, las noticias de hoy, que fundamentalmente están basadas en las ventas minoristas de octubre en Estados Unidos, que podrían nuevamente haber crecido en forma moderada, pero son pronósticos que finalmente después no se cumplen, no se cumplen parcialmente, por lo cual siempre es conveniente esperar a que se publiquen estos informes para después sí tomar acción en el mercado. El dato, como siempre, se va a conocer 8.30 del este. Y una hora después tendremos los efectos de este movimiento o de esta noticia con la apertura de Wall Street 9.30, donde, bueno, ya comienzan a haber algunos signos de que, si bien las cosas van muy bien, los máximos históricos están un poquito más lejos y puede haber algún tipo de caída en la bolsa en los próximos días. Por ahora, estos movimientos son muy temes, son muy poco perceptibles y lo más probable es que se mantenga en alto nivel la bolsa hasta que de un día para otro va a caer muy fuerte, pero eso, por supuesto, no lo podemos saber de antemano. O, por lo menos, no sabemos en qué momento esto va a suceder. Así que, bueno, como siempre, una excelente jornada de operaciones para todos y nos vemos mañana miércoles. Gracias.